¡Mamá! ¡Mamá! ¡Salte de mi cuarto! ¡Vete, cierra la puerta! ¡Mamá, por favor, vete! ¡Salte! ¡Mamá! ¡Mamá, no te pongas así! No es lo que piensas. No tienes ni idea de qué pienso. Y déjame lavar, por favor. ¡Lávate las manos! No toques la comida así. Pepe se enojó conmigo porque no me quiero quedar este fin de semana en su casa, como sus papás no están, pues yo todavía no tengo ganas de hacerlo y así. ¿Por? Pues no sé, no estoy lista. Asusta, ¿verdad? Sí. ¿Qué se sentirá? Está de ser raro, ¿no, qué? Ay, sí, súper. ¿A veces no te dan ganas de hacerlo? Ay, me... bueno, me da curiosidad. A mí también. Aunque algunas veces más que otras. Sí. Yo a veces, pues no sé, como que te consuelo. Yo... yo imagino y... ¿Y qué? Nada, solo eso. Solo imagino. Mayra, tú te has... ¿Qué? No, nada. ¿Segura? Hacía mucho que no hablábamos a solas. Lo sé. Te extraño, Jorge. Claro. Todavía no estoy listo, ya lo hablamos. No, lo hablaste tú. Pero llevábamos meses sin dirigirnos la palabra. ¿Y qué? ¿Te vas a dar por vencido así de fácil? ¿Cómo estás, Susy? Ella también te necesita. Aquí estoy. Eso no cambia, no va a cambiar. Pero te necesita en la casa. Ella está creciendo y yo no puedo sola. El otro día estaba en su cuarto y cuando yo entré... ¿Qué, qué cosa? Ay, no, nada. Figuraciones mías. Ya me tengo que ir. Jorge, ¿cuánto tiempo más necesitas para tomar una decisión? Para saber si regresas con nosotras o no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¡Susy! ¡Susy, Susy! Susy, espera. Se te cayó esto. Gracias. Oye, ¿vas para tu casa? Ajá. Si quieres, voy contigo. Este, yo me voy. Y cuidado, ¿eh? Que no estás sola. Bye. Bye. Bueno, te quería acompañar. Es que yo vivo cerca de tu casa. Y te veo y digo... Si quieres, te acompaño para que no vayas sola. Ah. Pues sí, vamos. Vamos. Yo sé que tu intención es buena, Margarita. Pero yo no creo que sea conveniente que les entregues condones a tus alumnos. Pero si yo no estaba haciendo una fiesta. Yo solamente les estaba enseñando lo que son las enfermedades de transmisión sexual y cómo evitar el contagio. Nada más. Sí, pero yo considero que eres demasiado explícita con ellos. Yo solamente les estoy enseñando conforme a su edad y lo que viene en el temario. Yo hablo de los hechos, sin prejuicios. Hay que nombrar las cosas tal y como son. Yo no quiero generar más ignorancia. Estela, no sabes. No sabes lo confundido que están esos chavos. Yo eso lo entiendo perfecto, pero los papás, ¿sabes a qué se vinieron a quejar? A decir que entregarles condones es darles permiso de que lo hagan. Con todo el respeto que me merecen, ¿eh? ¿Tú crees que los chavos les van a pedir permiso para hacerlo? Yo quiero. Y si lo van a hacer, yo prefiero que lo hagan con responsabilidad y con información. Pero yo lo único que te pido es que tengas más cuidado. Está bien, lo voy a hacer. Con permiso. Nos vemos al rato. Oye, ¿y se puede saber a qué hora llegaste anoche, hermanita? ¿Qué te importa? Te estuve llamando. ¿Quieres saber? Pues estuve empiernada con Raúl y otras cosas todas. Rebeca, por favor. Ay, ya. Nada más qué cara. Aparte de mi papá. Qué horror. Mi pareja no tiene nada de malo. ¿Por qué no mejor me dices tú? ¿Cómo te fue con Carolina? ¿Ya le diste los papeles? No le dijiste. No pude, Rebe. Carolina todavía cree que vamos a volver. ¿Y entonces tú pensaste que lo mejor era mentirle? No, pues vas muy bien, hermano. Pues es que no es tan fácil. ¿Pero tú qué vas a entender? A ver, yo no entiendo por qué. ¿Por qué no estoy casada? No, no, no. A ver, yo entiendo perfectamente lo que se siente, que te estén dando falsas ilusiones y que te hagan perder tu tiempo. Es horrible, hermano. No quiero lastimarla. ¿Quieres volver con ella? Bueno, ya basta con el interrogatorio, ¿no? Por favor. Perdón. Bueno, ya, como sea. Lo único que sí te digo es que si de verdad lo que quieres es divorciarte, díselo lo más pronto posible porque mientras más te tardes, más le va a doler. Ya voy. ¿Qué? Ay, ¿por qué te tardas tanto? Ahora sí va a ser, ¿no? Me vas a tomar el tiempo de cuánto me tardo en el baño. Mamá, solo me estoy peinando. Bueno, entonces deja abierta la puerta. ¿Cuál es tu problema? Ya te dije que la otra vez no estaba haciendo nada. No es lo que yo vi. No te encierres tanto en el baño, ¿sí? No está bien. ¿Por qué? Pues porque... porque no es sano. Sí, yo también quiero hacerlo. Sí, me encantaría. Sí, ya sabes que sí. Sí, estaría padrísimo. Pero, ¿cuándo? Sí, me encantaría ir a patinar contigo, Alex. Va. Alex, te marco luego, ¿va? Vale, va ahí. ¿Quién es Alex? Es una amiga de la escuela, mamá. ¿Qué te pasa? También hablabas con él el otro día, ¿no? No voy a contestarte eso. Me preocupa, quiero saber. Déjame en paz. Espero que sepa lo que estás haciendo. Porque a ellos no les gusta que seas fácil. ¿Cómo puede decirme eso, mamá? ¿Por qué te vi? Tocarte. ¿También lo haces con él? No. ¿Segura? Ay, mamá, ya te dije que no. Está bien. Solo tenía curiosidad. Mamá, no entiendo por qué es malo... Es malo tocarse y... Y verse... Bueno, solamente no vuelvas a hacerlo. Y mejor deja la puerta abierta. Te lo advierto, ¿eh? No hagas cochinadas. Carolina. Carolina. Eso es de mujeres indecentes. Ojalá entendieras que solamente me preocupo por ti. Lo dejaste muy claro ayer. Entrar y verte así fue muy incómodo para mí. No puedes ni decirlo, ¿verdad? Masturbándome, mamá. Por eso no quieres que cierre la puerta, ¿verdad? ¿Y luego qué? Está sacando todo de proporción, Susana. No, mamá, tú eres la que está mal. Con razón mi papá no quiere volver con nosotros. ¡Cállate! Es obvio. No sabe lo que estás diciendo. No, sí sé. Él no va a volver. Ya está debe de tener otra novia. Solamente tú lo estás esperando. Karo, disculpa la tarde. Hola. Solo tengo media hora porque tengo que regresar al kinder. Muchas gracias por venir. De nada. Siempre me da mucho gusto verte. Extraño nuestras pláticas. Karo. Lo siento, no puedo. ¿A qué te refieres? Quiero el divorcio. Bueno, durante la adolescencia tenemos muchísimos cambios. Cambios físicos y emocionales. En esa etapa es cuando vamos formando nuestra identidad. Esto quiere decir que vamos descubriendo quiénes somos, qué nos gusta. Y dentro de ese conocimiento, pues también hay que conocer a nuestro cuerpo, ¿no creen? Y una manera, pues, muy sencilla, muy fácil de conocer a nuestro cuerpo es, por ejemplo, vernos frente a un espejo y ver todos esos cambios físicos. Todos ustedes han visto que ahora tenemos un poquito más de vello en las axilas, en la parte genital. Los hombres empiezan a tener bigote y barba. A las mujeres, pues, nos empiezan a crecer los senos, hacen un poquito más grandes las caderas. Tenemos por primera vez nuestra menstruación. Y eso es muy importante que lo sepan, que conozcan todos estos cambios físicos, ¿sí? Que respeten su cuerpo, que lo quieran. Hay que aceptarlos porque esos cambios, cuando está uno grande, pues, ya se complican, ¿no? Entonces, desde ahorita empiecen a observarse, experimenten su cuerpo, siéntalo, admírenlo, quiéralo. Mayra, ¿tú lo has hecho? ¿Qué, lo del espejo? Sí. ¿No? Ha de ser raro, ¿no? Poner un espejo entre tus piernas y verte. Pero, pues, va a decir chistoso, ¿no? Mira cómo dice Margarita, es conocerte, explorarte, ¿no crees? Yo no puedo. Bueno, al menos en mi casa no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. Oye, Mayra, ¿a ti no te pasa que cuando sueñas que estás con alguien es así súper real? Depende. Ay, a veces sí, ¿por? No, nada más. Pero eso sí, a mi mamá nunca se lo preguntaría, ni de loca. ¿Por qué? Ay, miras cómo se pone, a veces me hace sentir como si no fuera normal. ¿Por qué? ¿De qué hablas o qué? Ay, pues, es que el otro día entro a mi cuarto y me... Pioja, ¿tú... ¿tú te has tocado mientras imaginas que estás con alguien? No. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Yo intenté, lo siento, luché para mantenernos juntos. No, no es cierto. Tú no luchaste, tú me dejaste sola, nos abandonaste. No, no seas injusta. Por favor, Carolina, evitemos seguir haciéndonos daño. A lo mejor búscate un abogado, porque no pienso darte el divorcio por con un acuerdo. Yo voy a seguir aquí. Y eso no es suficiente. Caro, bien sabes que tú y Susana cuentan conmigo para lo que sea, en cualquier momento. Eso no cambia, no va a cambiar. Pero nosotras sí cambiamos. ¿Y cómo me puedes decir que contamos contigo si no siquiera sabes por lo que está pasando a tu hija? ¿Qué? ¿Qué pasa con Susana? Gracias por dejarme estar hoy contigo. Sinceramente no quería estar en mi casa. ¿Por? Ya no soporto a mi mamá. No, no, no. A ver, tu mamá está pasando un momento difícil, pero ella te quiere muchísimo. Ay, es que no es eso, tía. No, no sé. Me hace sentir mal como... como si la decepcionara. A ver, ¿me quieres contar qué está pasando? Tía, ¿es normal verse? Mira, hoy en la escuela la maestra nos dijo que es importante conocer nuestros cuerpos, conocernos. ¿Tú... ¿Tú has hecho eso de ponerte un espejo entre las piernas y verte? Claro, mija, es de lo más normal del mundo, ¿eh? Nunca, escúchame esto, nunca te sientas avergonzada de tu cuerpo. Tener curiosidad, querer conocerlo, es algo natural. ¿Por qué no se siente así? Pues porque tenemos muchísimas telarañas aquí adentro, pero de que es natural, es natural, ¿eh? Ya entendí, por eso te peleaste con tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo está tu tía? Bien. A la próxima avísame. Te avisé, mamá. Ya había preparado todo, necesitaba hablar contigo. Podemos hablar ahora. No has comido, ¿verdad? Tu papá no va a volver. Sí, ya lo sé. ¿No comiste? No, y no importa si no he comido. Mamá, si quieres, podemos comer juntas. La verdad me quedé con un poquito de hambre. Vete a lavar las manos. No sabes que ya no, ya no tengo hambre. Ay, no me refiero a eso. ¡Sosy! Sí, ya lo sé, no debo de cerrar la puerta. Mamá, ¿qué haces? Quedamos que no ibas a hacer esto. No está bien. Mamá, solo me estaba viendo. Me incomoda mucho que hagas eso. No estaba haciendo nada. No mientas. No está bien. Mamá, pero sí está bien que entres al baño sin tocar, ¿no? Bueno, estaba llamando. Estás loca, mamá. Tal vez deberíamos hablar con alguien. No es bueno hacer lo que estás haciendo. No entiendo, es mi cuerpo. Pues tienes que controlarte. Mi tía me ha dicho que está bien verse. Es normal que ella también lo ha hecho. Pues tú te haces una prostituta, Susana. ¿Quieres ser una tú también? Pues al menos no me quedaría ni sola ni frustrada como tú. Hola. Pásale. No, mejor me quedo aquí afuera. Ay, Carolina, tú y yo seguimos siendo amigas. Pásale. Ay, bebé. Tú y yo nunca hemos sido amigas. Solamente te he tolerado por ser la hermana de Jorge. A ver, yo lamento muchísimo lo del divorcio, pero no por eso voy a dejar que vengas a insultarme a mi casa. Perdón. Solo te pido que te alejes de mi hija. Es mi sobrina. Yo la puedo ver cuando yo quiera. No tienes derecho a hablarle de sexo, ¿eh? Y mucho menos después de la vida que llevas. ¿Qué vida llevo, eh? ¿Qué le dije? ¿Que está bien conocerse? ¿Qué? ¿Tú sientes vergüenza de tu cuerpo? ¿No lo conoces? No vuelvas a molestar a Susana, ¿eh? No es justo que quieras pasarle todos los prejuicios que tú tienes a tu hija. ¿Qué quieres? ¿Que tenga una visión tan distorsionada del sexo que al rato no pueda ni disfrutar con su pareja? ¿Eso es lo que quieres? O sea, de manera que eso es lo que le dijiste a Jorge, ¿no? Que mejor se divorciará de mí porque yo nunca iba a ser capaz de satisfacerlo. ¿Eh? Ay, Rebeca, ahora sí te felicito. Lo lograste. Rebeca, lograste separarlos. No, no, yo no hice nada. Ustedes se separaron solos. Nadie más. Con permiso. Con nosotros verás mucho más que fútbol. Edgar Galicia es maluco. Su mayor sueño, bailar samba. Todos están listos para la transmisión del Mundial y nuestros conductores están perdidos. Taipiriña Sunrise. A partir del 12 de junio, las mejores secciones. Hazte Carioca. Somos la voz del Mundial. Antes de comenzar la clase, contestamos una pregunta al buzón. ¿Les late? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta. Me gusta ver. Dice, ¿qué es la masturbación? Ya sé quién preguntó eso. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, la masturbación o autoestimulación es cuando estimulamos nuestros genitales para excitarlos y llegar así al orgasmo o al clímax. La masturbación es algo natural. Eso nos ayuda, pues, a descubrir qué es lo que nos gusta y debe ser algo íntimo. Recuérdenlo siempre. Hay muchos mitos acerca de la masturbación, ¿verdad? Se dice que los hombres se masturban mucho más que las mujeres, pero eso no es cierto, ¿eh? También las mujeres. Sobre todo ellas. Pero... ¿Saben por qué se ríen tan abiertamente cuando hablamos de la sexualidad? ¿Eh? ¿Alguien lo sabe? Porque, bueno, siempre nos han dicho que el sexo es malo o es sucio. Y eso no es cierto, chicos. Es algo natural. Estamos hablando de nuestro cuerpo, de conocerlo, de saber cómo es, cómo está formado, cómo experimentarlo. ¿Sí? Presentar, tener curiosidad, es perfectamente normal. Pero quedarse con preguntas prejuiciosas, o cosas así. No, eso no está bien, chicos. Pregunten, investiguen. La información es buena. La ignorancia es la que nos mata. En cambio, el conocimiento no. El conocimiento nos da libertad. Y mucho ojo, no estoy hablando de libertinaje, sino de libertad, de respeto. Susi, Susi, por favor, no te pongas así. Ay, ¿cómo quieres que me ponga, Mayra? Se lo dijiste a todos, pensé que éramos amigas, te lo conté nada más a ti. Yo no dije nada. No, pero estabas ahí mientras ella lo decía. Es lo mismo, ¿no? Tampoco dijiste cuando otras me atacaron. Porque no me dio un chance. ¿ Chance, Mayra? ¿ Chance de qué? ¿Sabes por qué no lo dijiste? Porque temías que pensaran que eres igual que yo. Y tienes mucha razón. No somos iguales. No tenías que pasar por mí, Popi. Yo sé llegar. Sí, ya sé, pero ¿qué? ¿A poco te da vergüenza que te vean tus amigos con tu papá? Ay, claro que no. ¿Cómo crees? Oye, Popi. Mi mamá y tú se van a divorciar. ¿Te lo dijo tu mamá? Ay, no, pero... pero no soy tonta. Ya no soy una niña. Por supuesto que no eres tonta, mi amor. Discúlpanos. Y por supuesto que no eres una niña y eres una señorita muy bonita. Sé que nuestra separación te está afectando. Pues sí, pero ¿por qué lo dices? Tu mamá está muy preocupada por ti, cariño. Mira. Tengo que decirte un par de cosas. Es natural que sientas ciertos impulsos y tengas curiosidad por experimentar cosas. Pero es muy importante no dejarse llevar. ¿Me entiendes? Tú, desde chiquita, además de muy bonita, siempre fuiste muy precoz o muy lista, quiero decir, y es importante que sepas hasta dónde llegar. Hay... hay... hay cosas que no se hacen, que no son sanas. Te puedes infectar. Sucia, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Vete de mi cuarto. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué traes? Vete, no quiero que estés aquí. No me voy a ir hasta que me digas qué tienes. ¿Quieres saber qué tengo? Sí. Se lo dijiste, mamá. Ay, ¿de qué me estás hablando? De mi papá. Le dijiste lo que pasó, tú no tenías ningún derecho. Pues estaba muy preocupada por ti. Por favor, no mientas. Estabas enojada porque te dije que él no volvería. Solo lo hiciste para molestarme. Mira, mejor hablamos cuando estés más tranquila, ¿sí? No, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Y vete de mi cuarto, no quiero que estés en mi cuarto. Susana, contórate. Susana, abres la puerta, pero ya. No, es mi puerta, es mi puerta. Dices que soy una prostituta y una vaga, ¿no? Pues ahora sí me voy a comportar. Y deja de golpear mi puerta, es mi puerta, mamá mía, nada más, ¿me entiendes? Es que no lo puedo creer, Jorge. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara con los brazos cruzados sin hacer nada? Es que Carolina y tú le están regando y gruesa. Pero si fuiste tú la que me dijo que los papás también tenemos que hablar con nuestras hijas. Hablar, hablar, no, 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 no humillarlas. Solo le dije la verdad. ¿Cuál verdad? Lo único que hiciste hoy es decirle a tu hija que tener deseo sexual, que sentir curiosidad es algo sucio, que quiere decir infectar. Pero, pero, por favor, Rebeca, mi hija es prácticamente una niña todavía. Al rato va a creer que es muy normal andarse acostando con cualquiera. Eso no es cierto. A ver, el que tu niña, ven, siéntate, se masturbe. Ah, shh. A ver, el que Susy se autoestimule, ¿ok? No quiere decir que después vaya a querer tener relaciones con todo mundo. ¿No? No. En cambio, si la regañas y la malinformas, entonces sí la estás poniendo en riesgo. Es una mentira, a ver, piénsalo en serio. Es mentira que hablar de sexo abiertamente con nuestros hijos vaya a ser que quieran tener relaciones sexuales. Ah, sí. Pues piénsalo. ¿Tú crees? Ajá. Margarita, ¿qué te dije, Margarita? Perdón, pero ¿de qué me estás hablando? Claro que sabes de lo que te estoy hablando. Te pedí que no fueras tan explícita con tus alumnos. Discúlpame, Estela, pero lo único que estaba yo haciendo es contestando sus dudas. Eso yo lo entiendo, pero para eso hay un momento y los padres vinieron a quejarse que porque no se sienten cómodos que tú les pediste a las niñas que tomaran un espejo y se vieran las partes de su cuerpo. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Abrir un libro de sexualidad y ver toda una imagen distorsionada y censurada? ¿Al rado también van a creer que quememos todos los libros de sexualidad del país, caramba? Y no estoy de acuerdo. No, 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 pero yo no te estoy diciendo eso. O sea, yo entiendo que les expliques, pero no seas tan gráficamente. No, 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 discúlpame, lo que tú me estás pidiendo es que les diga mentiras y no lo voy a hacer. Las cosas son y así se llaman y yo no lo voy a hacer con prejuicios. Quiero una buena comunicación. Pues yo lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a hablar de este tema. ¿De cuál tema de la autoestimulación? ¿Sí? ¿Y qué hago si me preguntan otra vez? ¿Qué les contesto? ¿Que ni sus padres ni sus maestros nos sentimos cómodos hablando del tema? Oye, mamá, Alex va a hacer una fiesta y me invitó. Pues no vas a ir. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no quieres que sea feliz? No vas a ir. Estás castigada, Susana. No estuvo bien lo que hiciste ayer. ¿Qué hice? Tú sabes muy bien de qué hablo. ¿Qué hice? Me faltaste al respeto y no voy a tolerarlo. Y tú no me lo faltas cada vez que entras a mi cuarto sin tocar, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta, mamá? ¿Que me acaricie o que lo disfrute? No seas vulgar. Es eso, ¿no? Vete a tu cuarto. Está bien, pero ahora sí voy a cerrar la puerta y tienes prohibido entrar. ¿Y Susi? Encerrada en su cuarto. se enojó porque no dejé que fuera una fiesta. Tampoco hemos sido muy buenos padres que digamos, ¿verdad? Pues no. No, no, así está bien. Así me gusta. Susi, Susi. ¿Estás bien? ¿No tomaste mucho? No, solo poquito. Alex, ¿de verdad te gustó? Sí, da lo que me gustas. lo intentamos, Karo. No funcionó. Mejor di que yo no funcioné, que no era lo que tú deseabas. Yo te deseaba tanto. Karo, no te lo puedes ni imaginar. pero cada vez que lo hacíamos era como como si no estuvieras ahí, no reaccionabas. Claro que sí. Y yo, yo siempre esperaba que me vieras, que supieras. ¿Como tocarte? Sí. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Pues, pensé que lo notarías. A mí me daba pena decírtelo. Amor, si no soy adivino. Me hubiera encantado que fueras adivino. Yo te deseaba. Qué pena. ¿Tienes una pluma? Sí. Si no pudimos ponernos de acuerdo en la cama, al menos separemonos de cómo la acuerda. Me gustas mucho. ¿Quieres que siga? Sí. Diga, no. No, no, no me obligues. Yo no te estoy obligando. ¿Por qué dices eso? Solo olvídalo, ¿sí? No, 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 no. No puedo. No se vale que me hagas esto. ¿Qué, qué hice? Que te desquites conmigo porque te peleaste con tu mamá. Ay, Alex, ella no tiene nada que ver en esto. Yo no te estoy presionando. Sí me gustas. Quiero hacerlo contigo. ¿Sabes? Es mi primera vez. Estoy nervioso. Quiero hacerlo, pero solo si tú quieres. Nada más, no lo uses para desquitarte de tu mamá. ¿No ves? Esto nos lastima. Tú, mejor vamos. Susi, ¿no quieres comer algo? ¿Te sientes bien? Susi. Qué asco, Susana. Si te gusta masturbarte, al menos lávate las manos. Eres una idiota. ¿Pues qué? Yo se lo dije, la verdad. Que a ti también te gusta y no es mi problema. Es una parada. Eres una idiota. Ella me dijo que era en casa de Alex. Ay, ¿a dónde iría si no? Ya llegó. Sí, con Rebeca. Luego hablamos. ¿Qué estabas pensando, Susana? Eso no se hace. Tu papá y yo estábamos muy preocupados por ti. Perdón, mamá. ¿Estás bien? Sí. Vete a tu cuarto. Mañana hablamos. Mamá. Mañana hablamos. Buenas noches. Gracias por traerla, Rebeca. No fue nada. Yo me encargo. Ya no te detengo. Yo no soy tu enemiga. De verdad, yo solo quiero ayudar. No me ayudas, Rebeca. No puedo competir contigo. Mi hija prefiere pedirte ayuda a ti en vez de a mí. Bueno, Susi te adora. Lo que pasa es que no sabe cómo acercarse y la verdad es que yo no la culpo. ¿Qué quieres que haga si cada vez que intenta hablar de sexo tú y Jorge se escandalizan? No es fácil. Fue muy fuerte entrar a su cuarto y verla tocándose. ¿Al rato qué va a hacer? La autoestimulación es algo natural y no significa que tu hija vaya a tener relaciones. Es un modo de conocerse, de explorarse. Es que no puedo fingir que no pasa nada. Pues es que sí está pasando algo, pero háblalo con ella, explícaselo. A ver, lo estaba haciendo en un lugar público. No. Tú fuiste la que entraste a su cuarto, ¿no? Pues sí. y tocaste la puerta. No, oí ruidos y me preocupé. No, bueno, es que ahí está el problema. Mira, cada que tú entras a su cuarto sin tocar la puerta o cada que te pones a tocarla en el baño hasta que te abre, lo que le estás enseñando a tu hija es que no tiene derecho a tener intimidad. Estás violando su espacio. Es que no creo ser la mejor para hablar de eso con ella. Es que nadie sabe todo, todos tenemos dudas. Mira, descubrir la sexualidad no es algo exclusivo de los adolescentes. La sexualidad es algo que se descubre durante toda la vida. De verdad, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te causa placer, conocer tu cuerpo, tocarte, no tiene nada de malo. De verdad, yo te invito a que lo hagas. nunca supe cómo tenía que tocarte. ¿Qué tenía que hacer para que sintieras? No sé, no sé qué me excita, Jorge. ¿Es lo que querías oír? ¿Tú sientes vergüenza de tu cuerpo? ¿No lo conoces? ¿Qué es lo que te molesta, mamá? Que me acarice o que lo disfrute. ¡Prostituta! Pasa. ¿Puedo pasar? Sí. Mi amor, quiero pedirte una disculpa. Debí hablar contigo antes, pero no sabía cómo. Mamá, ya te dije que lo siento. No, Susy, la que lo siente soy yo. Debí platicar contigo, no regañarte. Me equivoqué. También a mí me daba curiosidad verme en el espejo. No, no, mami, no, ya. Déjame terminar. Un día decidí hacerlo. Cuando tu abuela entró y me vio desnuda frente al espejo, se puso furiosa. Nunca la había visto así. No me habló en dos semanas. ¿Por qué? Pues, porque desde niña le enseñaron que el cuerpo es algo sucio, que sentir o incluso pedirle a tu pareja que te toque de alguna forma es algo malo. ¿Por eso te enojaste el otro día? Es que siempre quise ser diferente a ella y terminé cayendo en lo mismo, mi amor. Y lo lamento porque, porque de verdad no tenía derecho a hacerte sentir apenada. Fui a hablar con tu maestra. También los padres necesitamos que nos aclaren nuestras dudas. No siempre lo sabemos todo. Es confuso, ¿no? Gracias, Mau. De nada. Y sí, es muy confuso. Pero entre más trata uno de adivinar sin preguntar, pues, menos sabes. Claro que no, eso es solamente un mito. El que ustedes se masturben ahorita no quiere decir que no van a tener una relación sana con una pareja más adelante. Al contrario, ustedes ya se van a conocer, van a saber lo que les gusta y así lo van a poder comunicar a su pareja. Recuerden que la comunicación y el respeto siempre van de la mano del amor. Siempre. Pero dicen que es malo para la salud. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos que separar. Hay dos cosas. Una cosa son los mitos y otra cosa son los hechos. Y estoy segurísima que todos han escuchado un montón de mitos. Sí, como que te vuelves loca o una ninfómana. No, o que te crees más bello. No, no, esos son falsos, eso no es cierto. Recuerden que estamos hablando de los hechos, ¿sí? Y la autoestimulación es algo íntimo. Y sí, sí, tenemos que tener algunas precauciones para que, pues, no nos infectemos, ¿verdad? Son zonas muy delicadas, así que tenemos que lavarnos muy bien las manos y si van a utilizar algún objeto que sea adecuado y esté perfectamente limpio, siempre. Pero eso no quiere decir que, pues, todos lo hagamos, ¿o sí? Por supuesto que no, mi cielo. Si tú en este momento decides no hacerlo, está bien, es tu decisión. Todos tienen que decidir sobre su cuerpo, recuérdenlo siempre. Oye, tú me gustas y lo digo en serio. ¿Te acuerdas cuando te di tu libro? Sí, sí me acuerdo. En realidad, yo lo agarré de tu mochila. Llevaba más de un mes buscando un pretexto para hablarte. Ay, Alex, no tenías que buscar ningún pretexto. Tú también me gustas, tú también me gustas. La otra noche tenía ganas de hacerlo. Cállate. No, 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 Alex, tenías razón. Yo lo iba a hacer porque estaba enojada y me quería desquitar. Y, pues, me enojé más porque pensé que te pusiste así por lo que dijo Astrid. No, eso no tiene nada que ver. Yo te quiero de verdad. Y tienes que entender que yo siempre te voy a respetar. y cuando estemos listos espero poder hacerlo contigo. ¿Quiere? Bueno. Hey. Hola. Hola. Los dejaste en mi casa el otro día. Ah, gracias. Gracias. ¿Y ahora qué sigue, Jorge? No sé, no tengo idea. Bueno, por lo menos me siento bien de haber hablado las cosas. Yo siempre te quise echar la culpa y ahora me queda claro que fue cosa de los dos. Sí, los dos. Oye, ¿y no te queda curiosidad? ¿De qué? De saber qué habría sido de nosotros de haber sido capaces de hablar. Probablemente hubiera sido maravilloso. Seguramente. claro, yo te deseaba tanto. ¿Y yo a ti? ¿En pasado? No sé. Oye, ¿y si volvemos a intentarlo? Bueno, lo único, lo único que me queda claro es que ni tú ni yo cabemos en la cama del otro. Pero somos libres. Eso sí. Te equivocas, mamá. Esto nunca va a ser malo. Es mi cuerpo y es hermoso. Académica, la tenemos. Así que nos hace falta pues trabajar, entrarle al toro por los cuernos. Ya sé. ¿Te imaginas trabajar en la playa? Ay, Dios. Abrir la ventana y ver a todos los chavos bronceados.